Villadangos, un municipio en crecimiento. Nueva economía y naturaleza para vivir. La laguna es ahora una de las zonas húmedas más valiosas de la provincia. Lugar de observación ornitológica, es refugio de cientos de aves que viven allí todo el año y zona de paso para las aves migratorias. En continuo crecimiento, el municipio dispone de novísimas instalaciones municipales. El centro cívico, anejo al edificio del ayuntamiento, supuso una fuerte inversión y fue un logro político. Tiene un auditorio, salas para actividades, biblioteca y un completo gimnasio, todo de uso público. Cuentan que fue la villa de Neco en la Reconquista, aunque es territorio astur conquistado por Roma sin lucha. Tierra de historia, de guerras dinásticas, de conquista y abandono, todo ello se cuenta en su museo. Tiene Villadangos el gran árbol genealógico de sus habitantes y un museo que muestra sus raíces. Enclavado en el camino de Santiago, fue de siempre zona de paso y ahora nudo de comunicaciones y polo de inversión en su pujante polígono industrial en el que se han asentado importantes empresas de este país. Gracias. 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 Gracias.